Hola a todos gente, nuevo vídeo y estamos aquí con el Jackpunther E100 Que lo llevo con barra de carga, con las planchas gigantes y con la ventilación 10 balas normales, 9 balas premium, 5 balas explosivas Kits de reparación grande de todo, porque es un tier 10 Y porque es un Jackpunther E100 4 habilidades, 3 completas y la cuarta al 54%, es un car muy bueno, le voy a dar a batalla y que sea lo que Dios quiera La tripulación esta que tiene 4 habilidades prácticamente se ha entrenado solo en el Jackpunther E100 Porque la del Ferdinand como ya expliqué es la del E25, que luego pasó a lo del WT y todo esto La del Japan300 empezó en el Jack Tiger y en el Japan300 se ha ido entrenando muy poco a poco y tal Pero tengo 700 y pico partidas con el Japan300 Es un tanque que a mi personalmente me encanta, sus 20 segundos creo que están muy 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 bien aprovechados La gente te tiene miedo hasta que pegas el tiro, cuando pegas el tiro dicen ¡Ah, todo es a por él! ¡Sí! Pero la gente te tiene miedo, es importante Hace... ahora... ahora no haré nada Pero hace una cantidad de críticos brutal Es un tanque que... a un IS-7 si le pegas en el sitio Le atraviesas de lado a lado y le salta la torreta Que si estás en Malinovka le va a Himmelsdorf O sea que es... es una bestia parda Resiste muy bien algunos tiros de artillería Los de la T92 y calibres altos no los resiste muy bien Pero los de la 261, la francesita y cosas así A lo mejor los de la alemana a veces los resiste bien, otras veces no Depende de como le pega Pero... en general... es... una máquina demoledora Por eso lo llevo con planchas Porque... si no penetra la bala te quita... teóricamente te quita También hay tiros que dices... vamos a ver, me tenía que haber llevado entero Si no me... y tal Pero bueno, te quita el 50% del daño teóricamente Así que ya os podéis imaginar lo salvaje que puede llegar a ser el tanque Ahí, ese no Aparte tiene una precisión bastante bonita de 0.35 para el cañón Que es tardar un poco en cerrar pero es que es un cañón de 17 centímetros Y tiene que tardar en cerrar un poquito Pero siempre es divertido pegarle a un tanque y decirle Hola que tal... entre 800 y 1300 Es una cosa bastante divertida Ese Leopard 1 no me gusta nada lo que está somando por ahí Así que... vamos a venir por aquí Lo malo que tiene es que no tiene mucha depresión Tiene bastante más depresión que el 314 Bastante más pero no tiene mucha... Mucha depresión porque... bueno La mole que es pues... No toca que tenga Vamos a intentar asomar por aquí La artillería lo está haciendo bastante bien Casi me da a mí De hecho, de lo bien que lo está haciendo Ahí está el bachat Y ahí tenemos la primera muestra del poder Ingeniería alemana Ingeniería... Ah, como se... Venga, coño Bueno Seré blanco de la arti en pocos segundos Así que lo que voy a intentar Es que solo me puedan venir de un lado Ahí tenemos a otro señor Y se va a la casita Vamos a aguantar aquí Ese señor la ha liado muy parda Ahí está El Patron termina con su vida Se ha metido... En una zona en la que no debería haberse metido Y ha sido su perdición Aquí tenemos al señor del leoparuno Y otro adiós Y ahora Vamos a girarnos Llevamos tres tiros Tres muertos La lástima es que no han sido tiros de mil Mil y pico Pero bueno, ya Ahora empezará la juerga Vamos a intentar aguantar aquí El máximo tiempo posible Es un mouse Así que... Va a ser complicado Bueno, nos colocamos aquí Y otro señor Adiós Y vamos a retirarnos tranquilamente A recargar Mientras la artiguilla le pega un zambombazo al mouse Nos quedan diez segundos Sabéis que en realidad el tiempo De carga pasa rápido Bueno, ahí tenemos el primer tirico Tiran oro Como no La gente suele tirarte oro A un Japan 300 Y ya la angulación no sirve de nada Pero bueno A ver si consiguen matar A lo que queda La angulación De la torreta del mouse No sirve de nada Contra un cañón que penetra Ahora os lo voy a decir 299 Y nos hemos hecho aquí La partidaza del ciclo La lástima es que no me voy a llevar el El as de batalla Pero bueno Ya veis que es un tanque Que a mí Personalmente a mí A mí me encanta el Japan 300 A SEC no le gusta nada Pero a mí Es un tanque Que me vuelve Asombrosamente loco Yo tenía el Ferdinand Yo tenía No Yo tenía el Japan 3-4 Y vi el Ferdi Y vi el Ferdi Y dije Joder Que pasada Cogí el Ferdi A toda hostia Y cuando Cogí el Ferdi Vi un vídeo Creo que fue de Yo Del Japan 300 Y dije Este tanque Tiene que ser Mío Y aquí está El poderío alemán Lástima que no me habían dejado Yo en ese Poderío alemán Tira en oro Sí, es verdad Pero poderío alemán Es un tanque A que el que le tienen Miedo Ahora vamos a ver El informe postpartida 6 tiros 6 impactos Fácil Es un tanque Como ya dije En el vídeo de DLC Es un tanque Que todo tiro cuenta O sea que hay que apuntar Tranquilamente Y tal Ves 6 tiros 6 impactos 6 penetraciones Y de los 6 tiros 5 han sido para matar a alguien Y estaban a 800 y pico Hemos bloqueado 1350 El Japan 300 Y la artillería Nos han metido Bueno, la artillería Nos han metido oro Aquí está No he hecho ningún crítico Por hablar Pero bueno Al señor este Le hemos hecho 869 Y le hemos matado Al Maus Le hemos hecho 4009 Y le hemos matado Al Leopard 1 Le hemos hecho 683 Y le hemos matado Al IS8 Le hemos hecho 894 Y le hemos matado Al IS8 Al otro IS8 863 Y también lo hemos matado Y al Japan 300 Le hemos hecho 1112 Le debería haber hecho motor Sí Pero bueno Da igual Ha sido una partida Oh Ha sido una partida Más de aguantar El Maus Pobrecito No ha rebotado nada El F100 Tampoco Que puede haber rebotado El FV Tampoco ha rebotado Y ya está El Black Prince Pobrecito Con quien hacía pelotón Con los 2 y S8 Bueno Pues Espero que os haya gustado Ha sido un vídeo corto Pero intenso Y nos vemos en el próximo Con la artillería alemana GW100 Aquí la tenéis Bueno Nos vemos en el próximo Gente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!